Hola amigos de Youtube, bienvenidos al canal ElingeRL97, en este video realizaremos el dibujo de esta figura para principiantes en AutoCAD 2D, así que comencemos. Comenzaremos dibujando un círculo de diámetro 20 y otro concéntrico de diámetro 30. Damos clic en la pestañita que aparece bajo la herramienta círculo, y elegimos centro diámetro y creamos los dos círculos con los diámetros correspondientes. Para realizar esta parte hacemos una copia de los círculos dibujados y la ubicamos 60 unidades a la izquierda. Recuerden tener el modo orto activado para hacer la copia de manera recta. Esta parte recta la podemos hacer con un rectángulo cuya altura sea de 10 unidades. Presionamos la tecla TAP, para cambiar del ancho del rectángulo, a su altura como dato suministrado. Desplazamos el rectángulo desde su punto medio derecho, y lo ubicamos en el centro del círculo y extendemos su parte izquierda tal y como yo lo hago. Luego recortamos lo que no necesitamos, con la herramienta recortar. Aquí vemos como empieza una parte de la figura a tomar forma. Ahora seleccionamos estas líneas y luego usamos la herramienta matriz polar, para realizar las otras partes que están a 120 grados. Seleccionado el punto base, en el número de elementos se escriben 3, y automáticamente se ubicarán los elementos a 120 grados. Hay unos arcos que borrar, pero para poder hacer modificaciones en algún elemento que hace parte de la matriz, dan clic en descomponer y luego seleccionan la matriz. Si no lo hacen no podrán hacer modificaciones en esta. Luego se recorta lo que no se necesite, y así finalizaríamos con el dibujo de esta figura. Si te gustó este video o sientes que te aportó algo nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video. Nos veremos en un próximo tutorial, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!